El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Julio Borges, se reunió hoy en Washington con el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Una reunión que llega una semana después de que Almagro calificara de autogolpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de asumir las facultades de la Asamblea Nacional. Gustavo Alegret, director de Noticias NTN24 en los Estados Unidos, tiene el reporte. Estuvo con él. Gustavo. Hola, muy buenas tardes. Es la enésima visita en las últimas dos semanas de políticos y representantes venezolanos aquí a la Organización de Estados Americanos. Hoy el presidente de su Asamblea Nacional, que recibía una invitación del secretario general, y nos acompaña ahora aquí en la tarde, señor Julio Borges, gracias por estar con nosotros. ¿Qué han hablado con el secretario? Mira, lo más importante es intercambiar todo lo que está sucediendo en la crisis venezolana, una crisis que no es solamente política, que ya de por sí es muy grave, sino es una crisis humanitaria, que ya va más allá del problema político, que ya es explosivo en Venezuela. Importante también mandar un mensaje claro a la comunidad internacional que estas correcciones, entre comillas, que ha hecho el tribunal venezolano, no corrigen nada, todo lo contrario. Lo que hacen es agravar la situación de golpe de Estado en Venezuela. Lo que hacen es otorgarle todo el poder a Nicolás Maduro para seguir haciendo lo que le da la gana con el petróleo, con los contratos, con la política, con las reformas legales, y es importante que el mundo entero sepa que estas correcciones lo que han hecho es más bien hacer aún peor la crisis democrática del golpe de Estado en Venezuela. En este momento, los venezolanos marchan por sus derechos en Venezuela, y al mismo tiempo la comunidad internacional acompaña este llamado a elecciones, a libertad, a que la Constitución sea la que reine y gobierne en Venezuela. Usted ha dicho hoy que el golpe de Estado, en palabras y textuales, en Venezuela continúa, existe y se ha agravado. ¿Cómo se ha agravado? Se agrava en la medida en que después de toda esta reacción internacional, donde de manera unánime el mundo entero se ha pronunciado, donde todos los países de la Organización de Estados Americanos han tenido una preocupación completa, han llamado a elecciones en el país, y sin embargo, la respuesta del gobierno es sentarse en una misma silla, el presidente Maduro y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a recomponer entre ellos la sentencia, simplemente maquillando a un muerto, y poniendo una sentencia que al final le sigue dando todos los poderes de la Constitución, a lo que es el poder de Maduro y el poder de la Sala Constitucional, y anulando todo el poder de una Asamblea que fue electa por 14 millones de venezolanos. Usted ha reclamado como solución elecciones. ¿Está defendiendo usted elecciones solo para presidente de Venezuela, también para la Asamblea Nacional, para gobernadores? Entonces, ¿cuáles son las elecciones que realmente son el punto de inflexión en esa solución? La crisis en Venezuela es tan dura, y quizás la gente no la conoce tan en carne propia como los que vivimos allí, el hecho de que mueren niños todos los días por no comer, mueren ancianos por no tener medicina, es una crisis humanitaria que ya traspasa la frontera, y se ha convertido en un problema contagioso en toda la región, un problema tan grave como ese solamente con el voto. En unas elecciones generales puede recomponer el país. Incluso la Asamblea Nacional, que fue electa hace un poco más de un año, por el 75% de los votos, es la votación más alta que ha tenido cualquier parlamento en la historia venezolana, yo pongo el cargo a la orden de todos los parlamentarios, pero vayamos a un proceso general de elecciones para recomponer la crisis humanitaria de Venezuela. Con el secretario Almagro, ¿ustedes le han pedido que convoque una asamblea general con cancilleres en el marco de la OEA? Bueno, la idea son que la OEA despliegue todos los instrumentos que tenga para que se pueda lograr que en Venezuela se restituya la democracia. El gobierno de Maduro está todo el día cacareando que nosotros queremos la intervención extranjera, que nosotros convocamos al golpe de Estado, que nosotros convocamos a la violencia, todo lo contrario. Quien ha dado el golpe de Estado es Nicolás Maduro. Quien tiene la intervención de Cuba dentro de Venezuela es Nicolás Maduro. Quien está permanentemente llamando a la violencia es Nicolás Maduro. La única intervención que queremos nosotros es el voto de los venezolanos. Lo único que queremos es que la Constitución reine en Venezuela y por eso la presión del mundo democrático para que haya en Venezuela voto y Constitución es fundamental en este momento. Ya termino. Ha habido episodios de violencia en la última semana. Violencia que, pues, depende a quién preguntas, se acusan mutuamente las partes de la oposición o de seguidores del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje tiene el presidente de la Asamblea Nacional para esos actos de violencia? Nosotros estamos marchando por la paz. La paz se llama el voto. Quien está poniendo a las fuerzas policiales a frenar ese deseo de voto es el gobierno. Quien está utilizando sus grupos paramilitares para dispararle incluso a los manifestantes porque estamos pidiendo el voto es el gobierno. Obviamente la violencia es del lado del gobierno porque lo único que pedimos nosotros son elecciones. No queremos balas, queremos voto. Es la voz del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que hoy se ha reunido, como decíamos, con el secretario Luis Álvarez. Todo desde la sede de la OEA en Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Gustavo Alegre.